La presencia del Obispo y de los fieles manifiestan la voluntad de cumplir su ministerio como colaboradores del orden sacerdotal. Vivir el misterio de la fe según el Evangelio, abrazar el celibato, eliminar el ejemplo de Cristo. Deben manifestar ante el Cueblo de Dios su voluntad de recibir este ministerio. ¿Quieren consagrarse al servicio de la iglesia por la imposición de mis manos y la gracia del Espíritu Santo? Sí, quiero. ¿Quieren desempeñar con humildad y amor el ministerio del diálogo como colaboradores del orden sacerdotal y el bien del pueblo cristiano? Sí, quiero. ¿Quieren vivir el misterio de la fe con alma limpia, como dice el apóstol? Y de palabra el logra proclamar esta fe según el Evangelio y la tradición de la iglesia. Sí, quiero. ¿Quieren despeñar con humildad y amor el ministerio del diálogo como colaboradores del orden sacerdotal y el bien del pueblo cristiano? Prometen ante Dios y ante la iglesia, como signo de su consagración a Cristo, observar durante toda la vida el celibato, por causa del reino de los cielos y para servicio de Dios y de los hombres. Sí, lo prometen. ¿Quieren conservar y acrecentar el espíritu de la iglesia, tal como corresponde a su género del diálogo? ¿Quieren que el espíritu de la iglesia, tal como corresponde a su género del diálogo? ¿Quieren celebrar la amitud que hacía la sola, según su condición justo con el suelo de Dios y el beneficio suyo y que tocó el mundo? Sí, quiero. ¿Quieren imitar siempre en su vida el ejército de Cristo, cuyo cuerpo y sangre servirán con sus manos? Sí, quiero. Con la ayuda de Dios, con la ayuda de Dios, con la ayuda de Dios, con la ayuda de Dios. Ángel Yesí, prometes, respeto y obediencia a mí y a mis sucesores. Prometo. Dios que comenzó en ti la obra buena, Él mismo la lleve a término. Penso. ¿Prometes respeto y obediencia a mí y a mis sucesores? Prometo. Dios que comenzó en ti la obra buena, Él mismo la lleve a término. Acompañémoslos en actitud de oración y unamos al canto de las letanías. Podemos, hermanos, a Dios Padre y a todo poderoso, para que le dame bondadosamente la plaza de su bendición sobre estos cielos que ha llamado al orden de luz. El Señor, el Dios Padre y a todos. El Señor, el Señor, el Señor, el Señor, el Señor, your hands. Cristo de piedad, Señor de piedad, Señor de piedad de nosotros, Espíritu Santo, puente del amor, de piedad de nosotros. Trinidad Santa, que habita en los corazones, de piedad de nosotros, Santa María, Virgen, Madre de Dios, ruega por nosotros. Santos ángeles, ministros de la gloria, ruega por nosotros. San José, casto esposo de la Virgen, ruega por nosotros. San Juan, voz que clama en el desierto, ruega por nosotros. Santa Isabel, renovada en su juventud, ruega por nosotros. San Pedro, ruega por nosotros. San Luis Beltrán, apóstol de los humildes, ruega por nosotros. San Luis Beltrán, apóstol de los humildes, ruega por nosotros.